Acordamos alejarnos por un tiempo y poner en pausa el amor y el sentimiento para ver quien podría resistirse a los recuerdos y olvidarse de todos Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento, creo que es lo más tonto que la vida haya hecho No sé tú pero yo ya no aguanto más, estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti ya no debo nada, soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no valgo nada, como una moneda en la fuente abandonada Mala suerte y no tenerte, me hace mal Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento, creo que es lo más tonto que la vida haya hecho No sé tú pero yo ya no aguanto más, estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti ya no debo nada, soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no debo nada, soy como una moneda en la fuente abandonada Mala suerte no tenerte, me hace mal Mala suerte no tenerte, me hace mal